¿Cómo lo trata el licenciado Francisco Cantú Terán, director de administración del Mercado Juárez? Que felizmente el día de hoy celebran el 110 aniversario. Lo felicitamos por su labor y también porque hizo este magno evento con misa. Es una labor que le llevó varios días. Muchas gracias. Por favor, felicita también a los locatarios y a todos los que acudieron. Muchas gracias. Claro que sí, claro que sí. Mira, hoy es un día muy feliz para todos los locatarios y condominios del Mercado Juárez. Hoy estamos recordando aquel 2 de abril de 1919, cuando en la llamada Plaza Juárez se fundó el Mercado Juárez, siendo gobernador el general Bernardo Reyes. Y después de haber construido 3 edificios diferentes, sigue siendo en el mismo lugar, en el mismo Mercado Juárez, ahora ya convertido en un régimen de propiedad en condominio, disfrutando del trabajo y el esfuerzo de los locatarios que aquí trabajan. Y lo hemos celebrado con una santa misa, como siempre lo hacemos, dándole gracias a Dios y a la Santísima Virgen de Guadalupe. Bueno, esperamos que en el 111 aniversario podamos traerle a los montañas del Álamo o a los rancheritos del Topo Chico y hacerlo más, aparte de la comida que regala aquí el Mercado Juárez a todos los que acuden. Bueno, pues darles algún ratito de música también, yo me encargo de ayudarlo con eso. Claro, te agradezco mucho, yo sé que tú eres cumplidor y de palabra. Y te digo, tuvimos hoy un mariachi que acompañó al Padre en la Santa Misa y también estuvo muy alegre, pero con los montañas del Álamo, con un grupazo de esos, sería una cosa extraordinaria. Les digo yo en broma a los que nos contratan, lo único que le vamos a pedir es que tenga suero y oxígeno. Una ambulancia. Bueno, quiero felicitar también a Tavo López por el empeño que le pone a su trabajo y a todos los locatarios, decirles que hay Mercado Juárez para muchos años más. Un abrazo para usted, licenciado, y para todos los que participan. Claro que sí, los mejores tiempos del Mercado Juárez están por venir, eso estamos seguros. El mercado es un mercado pujante, estamos caminando siempre los propietarios, esforzándose y atendiendo lo mejor que se pueda al público y a los visitantes. Entonces, lo mejor del Mercado Juárez está por venir. Y con la muy atinada dirección que usted preside, pues esto pinta para mejor siempre. Le deseamos lo mejor. Muchas gracias.